Muy buenas noches desde la plaza de la Villa de San Andrés. Aquí estamos una jornada más con ustedes, con los espectadores del canal internacional de DPS Televisión retransmitiendo las fiestas del Gran Poder de Dios 2017. Por primera vez de la historia, recuerden, estamos ofreciendo estos actos. Más adelante ya habrá más actos, pero les recuerdo que hoy estaremos aquí porque hoy el humor impondrá e invadirá toda esta plaza porque estará con nosotros Petit Lorena con su espectáculo Sexo y Mentiras de la Mujer Palmera. Solamente ofreceremos 10 minutos de este espectáculo por razones obvias porque está de gira y sigue con este espectáculo. Saludos a los que nos ven a través de las redes sociales de Facebook y de Google Plus con el hashtag Atención que aparece en sus pantallas, Citan San Andrés y como no también las redes sociales que están ahí, dpstelevisión.blogspot.com y el canal internacional en YouTube. En unos minutos conectaremos con ustedes para disfrutar de esta gran belleza y a Jose Pérez Francisco conducirá, nos presentará un poquito sobre ella, sobre su carrera profesional. Un besazo fuerte, hasta ahora. Buenas noches, ¿me escucháis todos bien? Los que están detrás, ¿también me escuchan? El monitor, cuidado. ¿Aquí? Sí. ¿Se escucha bien? ¿Por el micro? Bueno, situense conmigo. Una guagua. 12 de la mañana. En la parada de los hauses. Últimos sillones de detrás. Un hombre de unos 48, de unos 60 años. Pónganle cada uno la edad que le quiera poner. Y luego sabéis que ya todos los sillones que quedan de la guagua no son iguales. Hay unos más granditos justo delante y luego la normalidad, ¿no? Pues en esos más granditos, que hay dos y dos, hay una mujer de unos 35 años con un bebé. Entonces, sale esa guagua rumbo a Santa Cruz. Sale la guagua, pasa a los hauses, la taona, visa, hace la rotonda. Y en esto que llega, ¿sabéis lo que os digo? El bachito del puente de los hauses. Se despierta el niño, ¿eh? Era un niño, creo. Y empieza a llorar. Empieza a llorar. Y la mujer le acerca al pecho y le dice, Toma un poquito de pecho, mi niño, que si no se lo damos al hombre. Bueno, el niño, muchacho, se calmó. Y yo, si me la das, me calmo también. Sigue para abajo. Pasa los alguitos, los túneles. Y cuando va llegando a casa Peristelo, se encuentra un coche delante, la guagua en esto que frena. Era automática, le entra al... Venía en tercera, le entra a la segunda. Y se despierta el niño otra vez. Cuando ya va por los roques, la mujer acerca con un poco más de fuerza al niño, hacia su seno izquierdo, y le dice, Toma un poquito de pecho, mi niño, que si no se lo damos al hombre. Y se calma. Sigue la guagua, pasa los túneles, el cubo, la galga, la galga, en fiestas como siempre, siguen para allá, a casa Asterio. Afloja un poco, que ahí siempre hay un radar en Punta Llana, se mete en Punta Llana. Bueno, bueno, bueno. Se despierta el niño otra vez, pero ya los lloros no eran normales, ¿eh? La mujer ya hace un poco más de fuerza. Toma un poquito de pecho, mi niño, que si no se lo damos al hombre, ¿eh? Y siguen para abajo. Bueno, siguen para abajo, pasan Santa Lucía, tal y cual, y cuando ya la guagua enfoca así, que vas llegando a la gasolinera de Tenagua, al fondo, los lloros ya... No sé si voy a ser capaz de imitarlos, ¿eh? Unos lloros ya considerables, ¿eh? Francisco, aquí, el conductor de los ausos, mirando para atrás, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Una mujer allí que iba a dejar unas papas para que mandaran para Santa Cruz, bueno, una locura. Y ya la mujer es nerviosa, ya un poquito más nerviosa, porque te pones nerviosa, ¿no? Me imagino, por lo que me han contado. Toma un poquito de teta, mi niño, que si no se la damos al hombre. Y sigue la guagua. Pasa la doble vía, el basurero, pa, 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 pa. Cuando la guagua llega, aguas, la palma, esos lloros no son normales. Son ya lloros de desesperación, de, 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 de... Llegando a Mirka ya, la mujer nerviosa, buscando en el bolso miel, apiretal, cuando va a acercar al niño a la teta, salta al hombre de atrás, dice, pero decídase, doña, que la parada mía era los alguitos. Bueno, buenas noches. Gracias por acompañarnos en este Festival del Humor. La verdad que cuando la comisión de fiestas se pone en contacto conmigo para presentar algunos de los principales actos de esta semana, pues la verdad que digo, oye, si hay un Festival del Humor y yo tengo cuatro chistitos, me encantaría contarlos. Sean buenos, sean malos, hagan reír o no hagan reír, creo que es maravilloso siempre intentar hacer reír a la gente, ¿no? También quería empezar pidiendo disculpas porque el martes cayeron unas gotitas y... y bueno, os quiero decir que las traje de Barlovento yo, yo salí de Barlovento, bajé, le digo a mi madre, le digo, no me voy a poner ni paraguas, ni suéter, ni nada, esto en San Andrés está bueno, y punto. Salimos para abajo, cuando yo ando en Llanobreo vi que seguía la lluvia, cuando iba pasando la cadena, la lluvia, y cuando íbamos en Culpalma le dije a la piba que venía conmigo, le digo, mira, voy a hacer una cosa, cuando llegue al cruce de San Andrés yo voy a poner el internet en esta mano derecha, pero aquí voy a coger la mano izquierda a ver si la lluvia no nos sigue, pero aún así la lluvia nos siguió y cayeron unas gotas, pero aún así fue un acto bonito, así que quería empezar pues pidiendo disculpas por haber traído la lluvia del lugar donde se fabrica la lluvia y el frío que es Barlovento, ¿no? Entonces, sí, lo de la fábrica lo digo un poco porque la gente dirá, coño, ¿cómo es esto de la fábrica? Sí, en Irlanda este año fue un año caluroso y tal, pedido Barlovento, frío y lluvia, mira, que en Burgo fue un año caliente y tal y cual, pedido Barlovento, si me pagas antes de mañana te mando la niebla gratis. Bueno, pues eso. Y bueno, ahora volviendo un poco, quiero contar una anécdota, no la he pensado contar, pero la voy a contar. Cuando Samuel me llama, me dice, mira yo, ¿se puedo reunirme contigo para contarte una cosa sobre la fiesta? Digo, sí, sí, cuando tú quieras. Le digo, hoy tengo que ir a Los Llanos al policlínico y luego si quieres al subir para San Andrés dice, no, yo tengo que ir a Los Llanos a hablar con Flavia Cruz, la chica que andó el martes. Bueno, y ya coincidimos y hablamos. Digo, perfecto, no te preocupes que nos vemos allí. Bueno, nos vamos retrasando y hoy Samuel nos vamos retrasando y nos quedamos a las 11. ¿Y a dónde vas a las 11? La gruta cerrada, todo cerrado, lo único que estaba abierto era el chino. Entonces yo quedo un poquito de tío internacional y digo, Samu, no te preocupes, vamos al chino. Entonces vamos al chino y vamos al chino, la gran muralla allí, tal cual, y digo, no, qué decoración. Y el chino te saluda porque es súper educado. Te abre la puerta, hola, buenas noches. Digo, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cuántos son? Le digo, abre los ojos, que somos dos hostias. Dice, ¿venís a cenar? Digo, no, alicatar el baño, pero Samuel se dejó la pistola de silicona en el coche. Silicona. Se mete para adentro y él se va riendo porque él es el único que sabe lo que te vas a comer. Y eso que, ojo, yo no tengo nada en contra de la gente que se come sus mascotas, ¿no? Entonces usted sienta, nos sentamos y cometemos yo y Samuel. Samuel y yo, no sé, siempre en estas cosas siempre dicen, el burro delante, el burro detrás, yo no sé, burro los dos, me da igual lo mismo. Nos sentamos, cometemos el principal error que cometemos siempre, ¿no? Creemos que el chino nos entiende. Llegas aquí, por encima del centro, mira, quiero un disfraz de Pocahontas para la sardina. Sardina, sí. El chino siempre utiliza la última palabra que tú le dices y le pone delante, sí. Nos sentamos, Samuel no recuerdo qué pidió, ¿qué pediste? No recuerdo. Digo, mira, yo quiero para mí unos tallarines con gambas. Dice, gambas, sí. Va para allá, me lo trae y me trae un arroz tres delicios. Le digo, mira, es un arroz tres delicios. Dice, delicios, sí. Le digo, pero te pedí tallarines con gambas. Dice, gambas, sí. Le digo, soy gilipollas. Dice, gilipollas, sí. Y se va riendo, es una locura, eh. Lo de los chinos es una locura. Estuve el otro día en Madrid, sabes que bajaron los pasajes y todo esto. Digo, mira, es una barbaridad. Allí un chino, 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 allí no está. Espérate que miro, ay, ya lo pusieron, un chino. Es una barbaridad. Pero bueno, ahora os quiero hablar, ya que voy a contar un par de chistitos y me tenéis que aguantar, prometo que no mucho, o ocho minutos, diez minutos más, os voy a hablar de un local español, os voy a hablar de un hombre español, os voy a hablar de Manolo Murillo, un médico de profesión que llega a su casa diez de la noche, cansado, y le dice a su mujer, dice, mi amor, ¿no sabes qué día es hoy? Dice él, no, pues la verdad que no lo sé. Dice, hoy es nuestro sexto aniversario. Dice, a ver, yo lo sé, lo que tú sabes cómo soy yo, que las cosas te las digo al final, que me gusta ir, pues, ¿sabes que tengo mi puntito? Dice, ay mi amor, vamos a salir, vamos a movernos un poquito, vamos a tomanos algo, un poquito desenfreno, un poquito en movimiento. Dice, sí, 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 donde tú quieras, vamos. Dice, mis amigas me han hablado del hot pony. Dice, ¿el hot pony? Si eso es un andro, es mala muerte. Tías medio desnudas ahí, no sé, un medio jaleo ahí, ¿por qué quieres ir al hot pony? Dice, ay mi amor, no seas tonto, vamos al hot pony, que la última vez que salimos fue cuando vinimos a San Andrés a la alfombra roja, al desfile que hubo aquí, vamos a salir. Dice, coño, pero el hot pony, mi amor, dice, sí, el hot pony es buena en piente. Bueno, el hombre acaba entrando en razón y van al hot pony. En esto que salen de su casa, ¿no? En el coche, cuando llegan a la puerta del hot pony, llega a la parca coches así, le abre, dice, hombre, señor Manolo, buenas noches, señorita, pase. Dice, mira, que el tipo te ha saludado, dice, ¿sabes lo que pasa? Dice, este chico es primo de Juan Carlos, el que trabaja conmigo en la clínica. Un tío, eso sí, donde quiera el bebé, muy educado, muy educado. Siguen para adelante, dos porteros como dos armarios, ahí en la puerta del hot pony, señor Manolo, pase, buenas noches. Dice, aquí a ti te conoce todo el mundo. Te saludó el portero, dice, ¿sabes lo que pasa? Este chico tuvo una lesión, lo operaron, fue a la mutua, lo volvieron a operar, vino por la seguridad social, lo estamos llevando nosotros, y la verdad que el chico, siempre que me ve, me saluda, muy educado, muy educado. Se meten para adentro, el metre, señor Murillo, pase, su mesa de siempre, la mujer ya, el tonito de la mujer ya no, no es tan, tan educado. Aquí te conoce todo el mundo, aquí te conoce todo el mundo, y dice, no sabes lo que pasa, el Opel Astra que te compré, se lo compramos a este chico, porque este chico tiene familia, con el primo de Sicar, de Sicar, el de la casa de alquiler, y te lo consigue más barato. No te preocupes, no te preocupes, en esto que se sientan, viene la cubana de Malboro, la que estaba allí, de representante de Malboro, mi amosito Manolo, buenas noches, cuánto llevaba yo sin verte, por favor, de echado al menos. Bueno, 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 la mujer dice, tú eres un sinvergüenza, aquí te conoce todo, todo el mundo, tú eres un sinvergüenza, dice, ¿sabes lo que pasa? Esta chica, le tratamos los papeles nosotros, y es una chica, pues, muy agradecida, muy simpática, sabes que el carácter latino es así, el tema latino es así, son más cercanos, más llegaderos, no te preocupes, siéntate que va a empezar el espectáculo. Se sientan, se apaga la luz del hoppone, y sale una tipa para afuera. Haciendo el bailito, haciendo el bailito, haciendo el bailito, una tía con el tango ha puesto, se va acercando a la mesa de Manolo Murillo, se va acercando a la mesa de Manolo Murillo, ¿Quién me va a quitar el tanguita? ¿Quién me va a quitar el tanguita? Y empieza todo el local, se escucha, se siente Murillo con los dientes, se escucha, se siente Murillo con los dientes, mira, la mujer roja, la mujer roja, la mujer indignada, yo me voy de aquí, eres un sinvergüenza, un idiota, salen del local, salen del local, se mete ella en el taxi, se mete el detrás, coge el bolso, ella es idiota, imbécil, su normal, yo te mato, se mira el taxista para atrás, dice, joder Manolo, mira que hemos subido tías peligrosas y golfas aquí, pero como está ninguna, macho. Un padrino adinerado, un tipo de dinero, le dice, le dice a su ahijada, le dice ahijada, ¿qué quieres por el cumpleaños? Dice, te parecerá, te parecerá raro lo que te voy a pedir, pero yo quiero que me regales un loro. Dice, guau, un loro, eso es tu padrino, te lo consigo, un loro, un tigre, un tucán, lo que tú quieras. Bueno, pasa el tiempo, pasa el tiempo, el día del cumpleaños, se levanta el padrino y dice, bueno, me olvidé del loro, no le he comprado nada, ¿qué hago yo? Empieza a rastrear, va a Santa Cruz, va a Los Sauces, va al Maro Parque, va a Tazacorte, bueno, el tío desahuciado a las 8 de la tarde, en esto que ya se está yendo de Tazacorte, y ve una ferretería, y en el fondo tienen un loro. Se mete al tío en la ferretería, dice, mira, lo vas a resolver el día, tío. Dice, yo quiero ese loro. Cueste lo que cueste, quiero ese loro. Dice, no, ese loro no te lo puedo vender, dice, te doy 3.000 euros. Dice, no te lo puedo vender, no te lo puedo vender. El tío le ofrece 3.500, el tío obsesionado, le dice, ¿qué te digo? Que no. Sale para afuera, el tío se queda así pensando, dice, que va, que va, yo no voy para arriba, para Los Sauces, sin el loro para la chica. Se mete a la ferretería otra vez y le dice, te doy 7.000 euros. Dice, mira, el problema no es el dinero, el problema no es el dinero, el problema de este loro es que este loro lleva 18 años en las martelas, ¿entiendes? Es un loro que ha visto mucho, es un loro que le pasa como Bárcenas, si habla, te caga. ¿Entiendes? Entonces, cuidado con este loro. No lo hago por dinero. Dice, a mí me da lo mismo, yo lo quiero para la chica, que lo tenga en casa, que hable con él. Dice, bueno, 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 bueno. Dice, pues venga, te lo lleva. Se lleva el loro, bueno, bueno, la chica flipando, tengo el mejor padrino del mundo. ¡Qué bonito es el loro! ¡Qué bonito es el loro! Lunes, llega la niña del colegio. El loro se queda así mirándola, dice, ¡Nuevas chicas! ¡Nuevas chicas! ¡Nuevas chicas! Dice, ¡Ay, qué bonito es el loro, eh! ¡Qué bonito es! Bueno, pasa la tarde, llega la mujer, que la mujer estaba trabajando en los guanches, están haciendo horas a las seis de la tarde, llega la mujer, bota las cosas, y se queda el loro mirándola y dice, ¡Nueva madame! ¡Nueva madame! ¡Nueva madame! Pues eso queda ahí, ¿no? Pasa la tarde, llega el hombre, porque el hombre trabaja en Coupalma, sabes que sale un poco más tarde, llega el hombre de Coupalma, bota la maleta, bota las cosas que trae allí, la bolsa del pan, se queda mirando para el loro, el loro se queda mirando para él, le da una mirada desafiante, y dice el loro, ¡Mismos clientes! ¡Mismos clientes! Un concurso que hay en el hierro, con esto de la bajada del hierro, un concurso de ver quién tira algo más lejos, ¿no? Y va a tirar esto, pero no. No. Cada uno que tire lo que quiera, ¿no? Entonces, cuartos de final, 16 agos, o semifinales, lo que sea, y en la final está un gomero, un alemán y un inglés, ¿no? Bueno, no pasa nada, mi niño, estos son boberías. Entonces, en la final, coge el alemán, quita la cartera al alemán, la saca así, la tira, y tira la cartera al alemán, cuando hace la medición, dice, bueno, 722 metros el alemán, ¿eh? Tiene un buen brazo, bien. Coge el inglés, saca el llavero el inglés, le da así la vuelta, lo tira, dice, un kilómetro y medio inglés, muy bien, muy bien. Llega algo mera, hace una persona mayor, con la boina, caminando, se saca la boina, mide el viento, hace así, tira la boina, nunca se supo más de la boina. Bueno, estaban, estaban dos en el Lidl, un hombre de los dos en el Lidl, claro, os cuento lo que pasa, estaba adaptado a la tienda de Berto del Vira, y lo pones en el Lidl, y se notaba un poco extraño, ¿no? Entonces el tío perdió a su mujer en el Lidl, iba con el carrito así, y perdió a la mujer, dice, joder, ¿dónde está mi mujer ahora? En esto que va tan nervioso, que choca con otro. Yo creo que era un chico de abajo de Benahuay, discúlpame, pero estoy nervioso, perdí a mi mujer, yo no estoy adaptado a comprar aquí, tal y cual, perdí a mi mujer, y voy nervioso, dice el otro y sea, pues a mí me pasa lo mismo, tío, yo perdí a mi mujer, creo que lo mejor que podemos hacer es que me digas cómo es tu mujer, yo te digo, cómo es la mía, y así entre los dos la buscamos más pronto, dice, la mía es rubia, pelo rizado, techo es espelto, culazo, las piernas bastante bonitas, tacones, dice la tuya como decía, olvídate de la mía, vamos a buscar la tuya. ¿Qué dicen esto? Bueno, un hombre, que era poquito, queda poquito, un hombre, que llama a la agencia, un hombre que tiene una hija y le dice, a los nacientes arriba de la agencia, le dice, mira, sacame un pasaje, era en la época que los pasajes no eran baratos, por lo tanto, tenías que hablar con la chica de la agencia, que la agencia te llamara otra vez, que tú la llamaras otra vez y negociaba, se iniciaba un trámite que ahora ya no se ve, ahora 8 euros es muy fácil viajar, entonces, llama a la agencia y le dice, sacame un pasaje para la chica, que se va ahora, no es para la chica, para la chica, sacame un pasaje, para la chica, que se va ahora en mayo a ver a las amigas a Lanzarote, bien, la chica se lo tramite y le dice, oye, esto todo en febrero, le dice, señora, es usted, el pasaje número 10.000, tiene usted, como regalo de viajes nacientes, un pasaje a Jerusalén para cuatro personas durante una semana con todos los gastos papua, dice, ¿qué me estás diciendo? yo no te escucho, estoy aquí hablando con Marrero en los guanches, espérate que voy arriba ahora y paso por arriba y te digo, bueno, el hombre sale de allí, sube y ya, in situ, porque estas cosas no te las crees, nos pasa mucho a las personas que jugamos a la Bonoloto todos los días y no nos toca, llegas arriba, dice, ¿cómo que un pasaje para Jerusalén? dice, si miras usted el pasaje número 10.000, esto no lo hemos comunicado a nuestros clientes, pero tiene usted derecho a este viaje, dice, coño, perfecto, llama a la mujer, mira, vete a los tibes ahí, me compro unos calzoncillos a Flamenca, compramos un par de cosas y habla con tu madre que nos vamos para Jerusalén, bueno, tramitan todo y viajan a Jerusalén, La Palma, Tenerife, Tenerife, Madrid y Jerusalén, creo que la vuelta era Madrid-La Palma directo en el de Iberia, en el del mediodía, se plantan en Jerusalén, se plantan en Jerusalén, lunes ven un poquito el tema, martes misa, miércoles por la mañana misa, miércoles por la tarde misa, el miércoles por la tarde le entra un dolor a la suegra y claro, la medicina de Jerusalén no está muy avanzada, unos ibuprofenos que llevaba la mujer en el bolso, toma ibuprofeno, toma ibuprofeno, toma ibuprofeno, toma ibuprofeno, el jueves más o menos escapa, pero desgraciadamente el viernes por la mañana la suegra fallece, tú imagínate, tela marinera, la mujer está normal, no quiero hacer risa de esto, es normal, pero claro, por el trámite que hay que hacer con la aduana y demás, van a hablar con la funeraria de Jerusalén y el tío de allí no se entera de español ni papa, le dan un diccionario y el tío se lo empapa un poco y le dice al hombre, el tío de suegra en Jerusalén 50 euros, poner suegra en España, Canarias, La Palma, San Andrés, allí mismo la plaza, 15.000 euros, el hombre se pone un poco nervioso, llama a tono de la caja rural, no es caja 7, en aquella época era la caja rural, llama a tono de la caja rural, habla con él, un par de llamadas para aquí, para allá, y viene el tío de la funeraria otra vez porque otra cosa no, pero educado si era, vuelvo y le repito, entierro de suegra en Jerusalén, 50 euros, poner suegra en España, Canarias, La Palma, te la dejo en Sauces, a San Andrés la bajas tú, 15.000 euros, el hombre se pone más nervioso aún, llama a tono de la funeraria aquí, tono de San Gil, para acá, para allá, habla con él, habla con él, y el buen humor del tío de la funeraria se acabó, pero usted es idiota o qué, es tierra de suegra en Jerusalén, 40 euros, ya te bajé 10 euros, poner suegra en España, Canarias, La Palma, los Sauces, San Andrés, el cementerio, abajo en el pico, 15.000 euros, y el hombre lo mira así y le dice, usted entienda mami, esto es tierra santa y aquí resucitó Jesucristo. Bueno, ya para terminar, otra guagua, no una guagua, esto es un micro, situémonos hace 15 años, un micro en los Sauces, cuando todavía se podía fumar, tal y cual un hombre, ya estábamos antes en el baremo, 45, 60 años, yo ya aumento el baremo a 55, 70 años, un hombre con un puro, un puro, no lo que se fuma ahora, un puro, puro, fumándolo, el hombre así, y en esto, que en el otro lado del agua, se siente una mujer, con un perrito pequeñito, ¿cómo se llaman estos perritos? Chihuahua, con un chihuahua, es mi chihuahua, es mi chihuahua, entonces el hombre, con un tono despectivo, dice, mira la pija esta, mira la pija esta, sale la guagua de los Sauces, perdón, el micro, sale el micro de los Sauces, tal y cual, cruza San Andrés y el hombre le da una calada al puro, y se lo echa encima del chihuahua, del chihuahua, es mi chulito, dice ella, es mi chulito, es mi chulito, sigue para abajo, pero el hombre, esto, no lo para, al revés, lo hace, crecerse más, y coge una calada más fuerte, se le echa encima al perro, bueno, el perro, imagínate, asfixiado total, es mi chulito, le dice ella, es mi chulito, es mi chulito, y sigue, en esto que el hombre se carga más y da una calada más fuerte todavía, se la echa, se va el perro, la mujer se cabrea, le coge el puro, lo tira por la ventana, el hombre se cabrea, le coge el perro, lo tira por la ventana, se paran en la siguiente parada y aparece el perro así, a que no sabéis, te traía la boca, la boina del gomero, bueno, ahora sí damos paso a un humorista de los pies a la cabeza, un humorista de La Palma, un orgullo para mí presentarla, un humorista que, que lleva el nombre de La Palma por toda Canarias y con la que vamos a sacar nuestras mejores en risa, seguro, con ustedes, quiero un fuerte, un fuertísimo, ya no me escucháis, ¿no? un fuertísimo aplauso para Petit Loren, un fuertísimo, por tout de la pandemia, un déplacito, y всех que42, lo venda aお願い, une manera de falle,